Aspuma Generaleña quedó en el camino en cuartos de final del ascenso. Perdieron el partido contra Grecia, pero su dirigencia levanta la cabeza y destaca en el trabajo de los jóvenes quienes llevaron al equipo hasta las rondas finales. Valoro el esfuerzo de los muchachos, creo más bien que llegamos muy largo. Nosotros este año subimos jugadores del alto. El año fue complicado, pero las enseñanzas y las figuras dejan claro que lo que vienen son cosas grandes. Vamos con esa mentalidad, vamos con todo ya. Pues como le digo, este torneo queríamos ver jugadores. Igual los muchachos hicieron un buen torneo, una buena labor. Yo se hago satisfecho. Aspuma apunta al ascenso en la siguiente temporada. Y te digo algo, este torneo que viene vamos a tener más refuerzos. Aspuma Generaleña está de pie con grandes proyectos entre manos.